Esta serpiente no es hondureña, es una serpiente que su distribución se encuentra más entre África y Asia. Es una de las serpientes que tiene más problemas en los Estados Unidos, porque es introducida a Estados Unidos, en los Everglades y muchos otros lugares de ese lugar. En Honduras, gracias a Dios, esta serpiente, como no es tan común para los hondureños tener este tipo de animales de mascota, entonces no tenemos ningún problema. Esta es una de las serpientes grandes del mundo que puede llegar a crecer hasta 7 metros de longitud. Y son bien pesados, o sea, ya una serpiente de 3 metros, 3 metros y medio, ya uno solo ya no la puede manipular, porque es muy fuerte. Entre las boas, anacondas y pitones, bueno, es una pitón, son animales que pueden tener hasta 2.000 músculos, o sea, por eso es que son bastante fuertes. Y entre cada anillo de presión que ellas utilizan, es como que estuviera aplicando una fuerza de 1.200 a 1.500 libras de presión. Entonces son animales bastante fuertes. Al igual a ser serpientes grandes, no tienen la capacidad para comerse a un hombre adulto o a una mujer adulta, pero sí tienen la capacidad de matarnos, claro. Las vengan a un hombre adulto o a una mujer adulta.